En el polideportivo Roberto Pando de Boedo, choque de candidatos porque San Lorenzo recibía a Kimberley al bicampeón. El equipo de Russica que llegaba primero en la tabla y necesitaba sumar para meterse y asegurarse el lugar en el playoff. Mientras que Kimberley quería ser tercero, sabía que estaba jugando la ñata y perdiendo ante América. Y la noche iba a comenzar así, con el equipo de Valdecido Pico teniendo la pelota y con la infracción de entrada contra Nacho Salgués. Y la primera emoción va a venir en esta. La quiere tirar largamente Cegués, la pierden y Apolonio pasa entre dos. La clava arriba para poner las cosas 1 a 0 en favor de la visita. El saludo con el mascota Catardo, el uruguayo que está lesionado y lo vivía desde la platea. Y eso no va a ser todo en el primer tiempo porque Basile pasa entre uno, pasa entre dos. Toca y va a buscar gran devolución, mejor definición del 8 el capitán que ponía las cosas 2 a 0. El saludo de Marcone, de Apolonio y de Luquitas Martínez-Riveras. En el complemento los de Russica van a poner arquero-jugador y el que va a llegar al descuento es el Pichichi Vidal. El que estaba con la camiseta de arquero-jugador ponía el 1-2, llegando va a 39 y va a ir en busca de más a Lorenzo. Pero la pelota le quedó a Basile que desde 30 metros ponía las cosas 3 a 1. Empezaba a encaminar la victoria. El ciclón va a seguir buscando con el arquero en movimiento, pero Edu Villalba buscaba el pase entre las piernas. La pelota le queda a Lucas Martínez-Riveras que se lo saca de encima y define muy bien para liquidar la historia. Para marcar el cuarto 4 a 1 ganaba el bicampeón. Sobre el final, cuando ya no quedaba mucho tiempo, San Lorenzo va a seguir intentando. Con Edu Villalba buscando el segundo palo y la pelota le queda a Vidal que ponía las cosas 2-4. Noé Pérez le iba a fallar la sexta, pero no iba a haber tiempo para más. San Lorenzo no iba a poder en su casa ante el bicampeón. Iba a ser victoria de Kimberley. 4 a 2 y va por el tricampeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!